Me gustaría ser caballo y llevarte galopando hasta el azul Me gustaría ser colmena y darte rica miel hasta que fueras abeja Me gustaría ser un indio y torturarte con mil besos hasta que te rindieras Quisiera ser la luna llena y colarme por tu ventana si que te dieras cuenta Quisiera ser manta de tu cama y arroparte cada noche con todas mis ganas Me gustaría ser un indio y torturarte con mil besos hasta que te rindieras Música Música Me gustaría ser un indio y torturarte con mil besos hasta que te rindieras Música 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 Música